Cuarto operativo de pesca clandestina en los últimos días en las lagunas del partido de Trenquelauken cercanas a Beruti. Este viernes por la mañana fueron incautados 800 kilos de pejerrey enmayado y 95 redes, las que posteriormente fueron incineradas. El operativo se desarrolló en la laguna Las Tunas Grandes entre las 9.30 y las 14 y estuvo a cargo de personal del destacamento policial de Beruti, agentes del GAD y de la patrulla rural. Las redes secuestradas, que fueron incineradas junto al pescado, eran del tipo agalladeras para pejerrey, de 50 metros cada una, y fueron localizadas durante un patrullaje embarcado de los efectivos policiales e inspectores municipales. Este es el cuarto operativo en esta semana, desarrollado en Las Tunas y en el puerto, con más de 2.000 kilos de pescado secuestrado y más de 300 redes.